Marc Gasol es, junto a su hermano Pau Gasol, uno de los jugadores de baloncesto catalanes más reconocidos alrededor del mundo. Los dos han jugado en la NBA, la principal liga americana. Sin embargo, tras retirarse Pau en 2021 del deporte profesional, este mismo miércoles, 31 de enero, le ha seguido Marc. Este anunciaba que finalmente decidía apartarse de forma definitiva del campo de juego. Algo que, sin duda, le servirá para poder pasar más tiempo con su familia. Marc Gasol está casado desde hace años con Cristina Blesa, con quien ha tenido dos hijos en común, Julia y Luca. Marc Gasol se caracteriza por ser muy hermético con su vida privada. Su Instagram está repleto de imágenes, pero habitualmente tan solo le muestran a él compitiendo en el campo de juego. De la familia que ha formado, no comparte apenas ninguna fotografía. Aunque sí se ha podido saber cómo fue la historia de amor de este con la que ahora es su mujer. Ambos empezaron su noviazgo seis años antes de contraer matrimonio en Memphis, Estados Unidos. Ciudad donde Marc Gasol jugaba con los Memphis Grizzlies en aquella época. De hecho, Cristina Blesa apareció por primera vez en público, acompañada del popular jugador, en un evento benéfico del club. Finalmente, ambos decidían pasar por el altar para formalizar su relación. Por esta razón, Marc Gasol regresó de Estados Unidos a Gerona brevemente. Una vuelta a Cataluña que se acabaría produciendo de forma definitiva en 2022, cuando abandonó la NBA y fichó por el básquet Gerona. Marc Gasol se casó con Cristina Blesa en 2013. Ambos decidieron celebrar su enlace en Can Riera de la Pineda, en Arbusies, Gerona. Se trata de una antigua villa romana situada en este municipio de tan solo 7.000 habitantes. El evento tuvo lugar, pero, con unas grandes y extremas medidas de seguridad. Al casamiento tan solo fueron invitadas unas 200 personas, únicamente las más próximas a la pareja. Además, la novia escogía un vestido fuera del blanco habitual. La mujer de Marc Gasol decidía casarse con un vestido beige en la parte de arriba, y de abajo con una falda de tul de un color verde manzana. De este enlace, acabarían naciendo poco tiempo después sus dos hijos en común. Julia, de 10 años, y Luca, de 7. A pesar de la discreción de la pareja, se les ha podido ver en varias ocasiones disfrutando de sus vacaciones en el Mediterráneo. Ahora, tras la retirada del jugador de baloncesto, es posible que le empecemos a ver más acompañado de su mujer y sus dos hijos. O que se atreva a compartir más imágenes de su día a día en las redes.